Luis, ¿tú sabes doblar el voto? Sí. Tú no sabes ni doblar tu ropa, po. Ay, huevo. ¿Qué es malo este? Uh, mira. Se sale marquillo. Hola, ¿cómo están? Me presento, me llamo Luis Miranda. Welcome to Vicuña. Soy bonito y tengo ojos azules. No lo digo yo. Lo dice mi mamá. Pero para ser de ser bonito en mi vida no ha sido fácil, como de creer. Escondo algunas dificultades, otras no tanto. Tuve asfixia al nacer. Tuve ocho segundos sin oxígeno. Por eso soy así. Era chistoso cuando era chico. Era chistoso. Me gustaba hacer paya, imitar al comediante. Y aparte me gusta la comedia. Entonces yo vivo en Vicuña, pero Vicuña no es muy detractivo. Hace poco fue Pancho Sabela y se apurrió. Y se fue con hambre, que es mucho peor. Yo vivo con mi mamá y mi papá. Mi mamá es dueña de casa y mi papá es trabajador agrícola. Yo llegué al otro año a la Teletón. Así que tuve 20 años. Primero tuve el Valparaíso y después la Teletón de Coquimbo. Te enseña que no hay límites. A siempre dar un poco más. Esa capacidad de superación. Por ejemplo, hoy día dite un paso y a mañana damos dos pasos. Cuando el chico no tenía amigos, me hacían bastante bullying en el colegio. Yo era el típico niño que llegaba a las 8 de la mañana, se sentaba en primera fila. Y antes que llegara la profesora, le gritaba, ¡Profesora! ¡No voy a revisar la tarea! Merecía que me escondieran en la muleta. Fue una infancia igual difícil. Veía a mis compañeros hacer algo y yo no podía hacerlo de la misma manera. Me costó mucho aceptarme. Fue en la media donde siento que toqué el fondo. Pero el humor es muy, muy inclusivo. Todos podemos tirar una talla. Todos podemos tirar un comentario chistoso. Yo me agarré de eso y lo tomé como mi manera de poder llegar a la gente. Soy contador de auditor. Mi mamá dijo que me iba a vivir bien como contador. Como soy manito guagua. Me dediqué a eso. Cumplí cuatro años de contador en la municipalidad de Hicuyo. Mi papá soñaba con que ellos tuvieran trabajo de oficina. Era mejor la oficina porque no andaban a estar sacando uno que yo trabajaba en el terreno. Cumplí el sueño de ellos, pero no era mi sueño. Estaba muy aburrido. No era lo que me gustaba. Y llega un día, ¿sabes qué, viejo? Voy a renunciar. Quiero ser humorista. Y ¿qué? Le dice, no te vayas a morir de hambre, humorista. Si tenés tu carrera, ¿cómo se te ocurre tener un trabajo estable? Cuando empezó la pandemia, todos empezaron a perder trabajo. En un momento pensé como, oye, pero no puedo ser tan inconsciente en renunciar al mío. Pero lo hice igual. ¿Qué pasó? Alcanzé a un atleta, cuatro veces. Pandemia. Pero para mí fue una reinvención. Y bueno, la teletón me enseñó a ser obstinado, podemos decirlo. Entonces, ah, si yo voy a poder, yo voy a poder, yo voy a poder. Entonces, ¿qué hice? Con toda la platita del contador, compré un computador, compré una cámara. Empecé a generar contenido. Mucha gente me ha preguntado cómo tener este físico. Bueno, afixia en nacer. También hago media hora de cardio. Para luego pasar a hacer pesas. No con esas, sino con esas. Alivianito. Yo te quiero invitar a que al lunes te preguntas. Bueno, la última semana me han dicho harto lindo, atractivo, sexy. Lo mío es una discapacidad, con lo cual no tiene cura. Ah, entendí mal la pregunta. Es que se puede. Me explicaba él que todo es por internet, que lo están viendo. Nosotros metidos no teníamos idea de qué es lo que era, pero le fue muy bien. Y ahí veíamos que él era feliz. Ya empezamos a los papás a apoyarlo, apoyarlo. Y ahí lo metía a nosotros, po. Hoy se conmemora el Líder Internacional de los Derechos de la Persona en Situación de Discapacidad. Felicidades. No, pero si no es necesario. Entonces me hice un poco más mirar, empezó a hacerme conocido. Y empezamos a trabajar el show de stand-up desde mi pieza, a través de diferentes plataformas. La mano de obra es importante, así que están acá trabajando. Los manos de obra no son buenos. El ancho de la parte técnica va monitoreando ahí el audio, la imagen, la cámara. Empezamos el primer show con 150 personas y afortunadamente la gente fue aumentando. Para que me busquen, me sigan o hagamos marcha. Y luego se dio la oportunidad de presentarme en un programa de concurso. Luis, ¿qué hace usted? Algo estándar. Se supo, pero... Es mi primera vez en la tele. Y estoy muy nervioso, muy nervioso. Llego a apretar las manos de lo nervioso que estoy. No sé si se dieron cuenta, pero soy una persona en situación de discapacidad. Mi mamá siempre dijo que iba a estar en la tele, siendo parte de la Tele Tonsi. Gracias, gracias. Mucho cariño, más voto es sí. Sí, obviamente, sí. Sí, sí. Sí, total, drink. Mi voto es sí. Casi me da un infarto. Casi me da un infarto. Se me dio aquí un dolor al pecho tan grande. Y yo le digo, viejo, me dolió el pecho. Tranquilízate. Fue emocionante. Fui botón dorado. Eso me da un pase directo a la semifinal. Yo recién a los 26 años partir de la virginidad. O sea, suponiendo que la voy a perder este año. Todavía me quedan algunos meses. No he visto la fe. En la semifinal fui el participante con más votación del público ese día. Es genial. Es genial cuando la gente te dice como, oye, viste que ir. Oye, gracias por alecarnos al día. Y ahora sí te voy a ver en la final. ¿En la final? Sí, mañana parto Santiago. Voy a participar en Got Talent en la final del programa. Así que... El ruido, lo más lindo de mi vida. Es la cosa más hermosa que tengo. Y ahora se va a luchar, como se dice, a lo que él quiere. A ser feliz. Cuidado bien. Espera que llegue de arriba, ¿no? Para que cuando nos vayamos, eso es que es bien paradito. Estoy muy contento de lo que he hecho. Y estoy muy esperanzado a lo que puede venir. Nunca había hecho un match en Tinder. Y después del programa, match en Tinder. ¿Qué? ¿Un match en Tinder? No había problema en toda mi vida. Porque, bueno, tenía los problemas de personalidad. Yo no me gustaba, entonces, ¿cómo iba a gustarle a otra persona? La conocí a través de Instagram. Y ella es de Coyhaique. Y había hablado por seis meses a través de WhatsApp, pero era la primera vez que nos íbamos a juntar y nos íbamos a conocer en persona. Como constantemente se manda por WhatsApp, saludos, abrazos. Pero no se compara con el abrazo que le dan. Y era el primer abrazo, el primer beso. Fue verdaderamente mágico. El Luis tiene como todo lo que a una mujer le puede gustar. Es un hombre fuerte, perseverante y muy valiente. Fue como una etapa de Luis, encuentra tu camino, encuentra un objetivo claro. Muchas veces el objetivo no se logra, pero sí ese camino es lo que te deja. No es tanto el premio final, sino el camino para rogarlo. Aunque no gane, soy muy feliz. Ya es un ganador para nosotros, hijo. Y se le va a abrir mucho camino. Y además con esa hermosa niña que tiene al lado, yo te lo estoy apoyando. Lo bueno de esta etapa es que encontré el amor. La Fran es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Bueno, si hubiera ganado, tal. Todas las cosas, si uno las hace felices, las hace creyendo, las hace disfrutando, vas a lograr tu meta de mejor manera, aún más fácil, quizás. Me considero una persona que todos los días se levanta para ser feliz. Para mí la felicidad es el amor, el poder actuar, el poder hacer feliz a la gente. ¡Gracias!